Hola, hoy nos encontramos en el Estadio de la Unza para el partidazo del Melgar versus Cristal. Y ojo, hoy gracias a Betris, la mejor casa de apuestas del Perú y sponsor oficial del Melgar, vamos a estar premiendo a todos los hinchas que se estén acercando ya al estadio. Así que vamos a conversar con ellos. 2-1 3-0 Pucha, ganar, golear hoy día, vamos a pasar a la final, le vamos a demostrar a los compañeros de Cristal que son los mejores, ¿no? Sí, ahí está con mi pequeño ahí lleno. 3-0, por lo menos. Que me cae, gane. Gana, gana. 2-0, 2-0. 3-0, 3-0 en Melgar. Los trucos vamos a clasificar, no sé cómo. Melgar gana, 3-1. Melgar arriba, mi corazón es rojinegro, ¡viva Arequipa, viva Melgar! Oye, tú jugás pelota, ¿no? Sí. Sí, se nota, tienes pinte pelotero. De verdad, sácate la mascarilla para que te vean de repente y se les... ¿Dónde es el Chaca? ¡Es el Chaca! ¡Es el Chaca! Un aplauso para el Chaca. Ya está. Oye, apúrate para que vayas a jugar. ¿De dónde vienes el Cíter? De Socavaya. ¡Ah, del penal de Socavaya! ¿Hace cuánto ha salido? Dos días. Hace dos días. ¡Vete, bravo! Ocías. ¿Qué? Ocías. Ocías, qué bonito. Ocías, bien bonito. ¿De dónde es? ¿De la Biblia ese nombre o no? Sí, de la Biblia. Tienes pinta de apóstol tú, ¿ah? Te veo, ¿ah? ¿Con quién ha venido Ocías? Con mi papá. Con tu papá, con todo tu viejo. Con tu papá. Maestro. ¿Qué tal? ¿Usted le puso el nombre a Ocías? A ver, venga usted. ¿Por qué le ha puesto ese nombre a usted? Para que sea sacerdote. Ah, ¿querías que sea sacerdote? Fíjate, mira lo que te ha salido. ¿Este es tu viejo? Vene, vene, vene. Vene, chivolo, tu viejo. ¿Cómo se hace usted, comparen? 41. ¡Eres un niño! ¿Y tú cómo se hace usted? Ah, 19. Ah, 19. Pero chivolito, ¿te haces? Ah, precocito eres, como cubín. Ven pa' acá. ¿Cuántos años casados? 21. 21. Un aplauso para el hombre. Aplauden, oye. Aplausos. ¿Tú crees que 21 años así no me pasan? No. La verdad. O sea, que vengan, hacemos clara. Gane o pierda Melgar hoy. Ojalá se te vayas, por favor. Por favor, te vayas. Ya, ojalá se te vayas. El otro pepe, clavado, y ve, ve, ve. No como que te vayas. Dile. Dale aliento, hermano. Dale una aliento. Acá, acá, acá. Acá esta cámara, ¿qué tal? Vamos a ser más. Hay que ser más alegre. Mira la, allí. Plantea, plantea el partido hoy, como cuando lo has encontrado a Melgar. No hagas cambios tontos, eso no más. Pero que te vaya bien. Como ser humano, que te vaya bien. Que te vaya bien, Lavallén. Que te vaya bien, Lavallén. Y lávate bien, pues, chaval. Lávate bien, Lavallén. Lávate bien la cara hoy día con un triunfo de Melgar. Eso es, Julián. Ganamos. ¿Qué es la otra? Vamos. Ay, 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 ay. ¡Uh! ¡Ya le gana! ¡Ah! 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 ¡Ah!